Callejuelo Me sentí y el pincel de mí surgí Yo me dibujo ante ti Y paseando por tablas Y respetando a los maestros Yo me vestío, yo me vestío de verso Eres una vez un golpillo que buscaba mujeres por todos lados De una de ellas nació tan pequeña la gitana del ronado Mamaba de la sabía el temperamento de una voz Y en su sangre llevaba al arte de los dos Solo la noche le brindaba poder besar un tablao A oscura con su amiga la luna sorbía los cuentos de un tarao Llena de lunares con su alma desvolando y sola Allí sin nadie su temblante coraje Y es que estoy yo y vestido con sombrero paseamos por calle Cualquier cuylo Lelele con piquitos de pañuelo Lelele que como lo que empezo Y es en esta calle donde sentí el ardor domadí Donde pinté de barnilo quejas de armonía Y me sentía como gata solitaria en una vía Luchando con valía contra miles de deriva Esta es la historia de una mujer que ya no es una cría Su cápsula se abrió y aprendió de la jería Nunca tenía el miedo y llanto de su corazón Dueña de la obra, maestra de un cajón Donde jugaba con palabras y enseñaba encandilada Pocetos dibujados de un alma envenenada Y aquí estoy yo y vestido con sombrero paseando por calle cuylo Lelele con piquitos de pañuelo Lelele que como lo que empezo Y aquí estoy yo y vestido con sombrero paseando por calle cuylo Lelele a, lelele a Gracias por ver el video Y aquí estoy yo y voy a un video A ver el video ¡Gracias! ¡Suscríbete!